La presidenta honoraria del DIF, Ramos Arispe, puso en marcha la mañana de este martes el reto Mídete, nútrete y actívate, en el que la mete es rebasar los 800 kilos, que fue lo que se logró el año pasado en este mismo programa, y el objetivo es cuidar la salud de las familias ramosarispenses. Bueno, es que después de todas las fechas festivas, las fiestas, donde le entramos duro al postrecito y al cabrito y a todos los taquitos y demás, bueno, pues que podamos ya ponernos en forma y aplicarnos un poco en este programa que lo que pretende es, bueno, que perdamos kilos y que podamos mantenernos saludables. El año pasado la verdad es que tuvimos muy buena convocatoria. Invitó a los ramosarispenses a que se sumen a este nuevo reto del MNA. En años anteriores logramos pasar, cuando la meta era de 500 kilos, logramos bajar 715, dividimos el programa en los de DIF y los de metamorfosis, que yo creo que para este programa también se les invitará y también van a participar, y tuvimos un primero y un segundo lugar, que uno de ellos perdió 16 kilos y el segundo lugar 15 900. Uno de los problemas más importantes y de las enfermedades más latentes que tenemos están relacionadas con la obesidad. Coahuila se ubica en un estado colocado dentro de los primeros cinco lugares. Diez de cada tres niños padecen enfermedades derivadas de algún problema alimenticio. Y bueno, lo que buscamos es también en que en esta ocasión también podamos involucrar a niños, que las mamás también nos ayuden a que tengamos esta dinámica con sus hijos. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.